hola muy buenas familia bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki como habréis visto en el título de la miniatura hoy estamos de estreno y bueno estrenamos una nueva sección que es la de charlando con divulgadores y para ello en este estreno de esta nueva sección hemos traído a nuestro amigo oka qué tal cómo está y como siempre pues a marius y la otra mitad de círculo friki y nada nos hacía mucha ilusión hacer esta esta nueva sección como he dicho digamos nuestro objetivo es hacer unas entrevistas más desenfadadas que conozcáis un poquito más estos divulgadores que seguro que la mayoría ya conocéis y también nos hacía especial ilusión empezar con rafa que fue de las primeras personas con las que tuvimos contacto nosotros en este mundo lúdico y la verdad como te he dicho antes nos especial nos hacía especial ilusión ilusión tenerte tener que se emocionan me emociono estoy muy nervioso estemos de estreno estamos de estreno y lo que pasa los nervios de la primera vez pues pues nada rafa por si alguien a día de hoy cosa que es difícil pues aún no te conoce preséntate un poco ya no tanto como divulgador que también sino quién es rafa que al final bueno eres soca pero 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 te llama rafa por si alguno no lo sabe pues cuéntanos algo un poquito más sobre ti quieres puedes contar va se puede contar claro bueno yo altera muchas gracias por ser primero sé que por aquí siempre hay que empezar pero que piense por uno pues siempre agradecer y hace siempre mucha ilusión siempre siempre mola y siempre lo recordaré luego el tema de rafa de graciosos porque yo puse oca para ocultar mi nombre para que nadie lo supiese pero bueno super cagada y una super cagadísima ya si quieres cortamos si quieres cortamos lo dejamos aquí no me importa nada también lo hizo y le fue bien bueno bueno es igual no digo nada que habrá gente que no ha visto las pelis hay que ver menudo lío no podemos estacionar la voz cuando se diga rafa que se ve ya un cuac y ya está el que ve de zorino y para ante no bueno pues si yo si yo si rafa ya que se sabe mi nombre y nada soy un friki que tengo un canal de juegos de mesa que empecé por youtube luego me metí en instagram en todas las redes sociales y intento enseñar los juegos que me gustan y el mundillo que me rodea y ya está no sé qué más queréis saber de de mí preguntarme varios no sé a qué te dedicas no vives de esto no entiendo no 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 vivo ni muero tampoco de esto yo tengo yo trabajo como una especie de comercial telefónico para una empresa de córdoba que distribuye distribuye droguería perfumina y higiene y yo me dedico a atender los clientes de españa y parte extranjero que no pueden atender los comerciales físicamente y ese y ese es el trabajo que tengo lo tengo de hace año y pico y antes pues yo toda mi vida autónomo y yo tenía mi propia empresa lo que pasa es que cuando vino la crisis por la cv 10 días antes de que llegase la crisis la cv y busque trabajo y esa es mi vida mi vida laboral vivo en córdoba y ya sabemos algo más y claro no sabíamos eso está bien y ya como 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 divulgador explícanos cuáles son tus redes sociales donde te mueves más a mí me pueden seguir me gusta yo me muevo por youtube instagram tiktok y twitter tengo facebook pero facebook como muerto no vale para no y luego pues youtube empecé por youtube que me gusta muchísimo sobre todo porque ahí dedico los tutoriales y también me gusta hacer los directos como vosotros estáis diciendo con autores con editoriales con la gente del mundillo me encanta hacer los directos pero con las políticas de youtube los canales chicos no tenemos nada que hacer y cada vez está más muerto el mundo de youtube hasta que no cambie hasta que no cambie ahora se está luchando un poco para cambiar esto y que youtube nos levante un poco a los más chicos y nos dé un poquillo de illa porque cada año que pasa esa con las políticas y lo hunde cada vez más en vez de intentar levantarse porque le está pisando se está hundiendo al solo entonces pues me pasé un poco a instagram y en instagram me encanta lo que hacen los directos abriendo un juego o jugando un juego con la gente que me ve porque tengo más audiencia la gente no sé si es por lo que he dicho antes que youtube se está hundiendo y nos hunde a nosotros pero en instagram le llega mucho más fácil la gente entonces empieza un directo y de repente te ve a 10-15-20 personas y pendiente a ver qué es lo que estás haciendo qué es lo que estás diciendo y empiezan rápidamente a chatear contigo a preguntarte a no sea interactuar con contigo y eso eso es lo que me lo que estaba un ratito ahí delante de la cámara sin interacción es un poco aburrido y eso es lo que me gusta luego luego uso twitter para quejármelo y soltar insultos y demás que por eso la editora no eres ni el primero ni serás el último la red social para una cosa y visto lo utilizo para poner contraria de pególatas que se van ocurriendo sin ningún sentido porque he visto que si pone algo con sentido que sea un pego una broma o algo gracioso no tiene éxito y si pone un algo sin sentido no sé una frase que no tiene nada que ver o una imagen que no muestra nada eso se vuelve viral yo lo del tiktok no lo conozco mucho porque es algo que no bueno es una red aún desconocida para mí o sea tú tú sales bailando es que si no lo voy a tener que ir a mirar o sea sales bailando en tiktok y haciendo cosas de esas sí porque soraya del gato del tablero me retó y cogí un juego y bailé con él vale pues ya está ya vale la pena voy a ir a tiktok ya sabéis si queréis ver a oca bailando con un jugo de mesa pues nada ya sabéis todo es patito perfecto no no a ver yo yo me sumo coincido bastante contigo que en el tema de las redes sociales así que es verdad que una de las de las críticas principales que se desachaca youtube no es cuando cuando tanto como se está en directo como cuando se saca un vídeo que mucha gente no recibe la notificación no sé si a ti te pasa también este problema a nosotros nos ha pasado ya varias veces de que no 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 todo el mundo lo recibe y no se sabe porque en cambio instagram sí que es verdad que bueno es una red mucho más de consumo inmediato que parece que funciona mejor es muy fácil seguirse mutuamente con lo cual en el momento que quieres hacer un directo te dice incluso cuantos cuantos seguidores estudios están en ese momento que puedes decir mira pues ahora mejor lo hago me espero un rato y habrá más gente o que está muy bien también porque luego es más fácil hacerlo en el momento que toca no y estarán quiere también coger el trozo de pastel que está que está dejando por youtube y no sé cuánto tiempo a lo mejor esto desde siempre pero yo lo he descubierto hace poco hace unos meses ya se pueden monetizar instagram pero no se monetiza por las imágenes se monetiza por los vídeos largos o sea quieren quieren coger ese trozo de pastel que youtube está dejando morir y llevárselo para ello no sabía yo creo me parece que esto va cambiando constantemente yo claro somos muy pequeños en todas las redes y realmente desconozco instagram pero sí que conocí una persona que me parece que me que bueno que tiene no sé si tiene 20.000 seguidores en en insta o algo así no de juegos de mesa sí 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 me parece no sé si me dijo que era a partir de los 100.000 o algo así que se monetizaba me parece entiendo que entrarán otros factores también aparte de si yo lo sé yo lo leí en su tiempo pero lo que me se me quedó grabado es que no monetizaba todo lo demás sino por los vídeos pero no me acuerdo exactamente cuántos seguidores te pedía instagram ya sí que pedía una serie de visualización y una serie de vídeos que era complicado de conseguir por la duración que te pedía tal pero bueno no me acuerdo exactamente de más cosas bueno y ahora ya mi pregunta ya casi debería haber sido la primera y pregunta totalmente obligada ¿por qué territorio oca? ¿el nombre? sí bueno un segundo antes de contestes porque a mí siempre me gusta intentar adivinar ¿vale? entonces yo voy a hacer y tú Bruno también si quieres yo voy a intentar adivinar por qué oca ¿vale? yo tengo yo voy a decir dos cosas a lo mejor te pico una oca radioactiva de pequeño eso a veces pasa no sé si es el caso luego lo dices lo confirmas me parece una chorrada que no merece más comentarios o porque la oca es tu juego preferido y de hecho sospecho porque las malas lenguas dicen que cuando se inventó tú ya estabas ahí entonces ¿eres el inventor de la oca? bueno ya está estas son mis teorías hay que oír cada burrada bueno y yo ya mi teoría pues a lo mejor no sé ya por decir algo por divagar pues que a lo mejor la oca creó ese precedente de los juegos de mesa o fue tu primer juego o algo así como te marcó pues a lo mejor por eso es más posible lo de la oca radioactiva yo lo veo más sí, sí, a ver, sé que sí, ¿eh? yo tenía que decir algo un poco diferente a lo tuyo es algo mucho más banal mucho más infantil lo de territorio simplemente me puse a buscar palabras en google yo le digo google, ¿vale? y empecé a buscar a ver qué palabra se buscaba se buscaba en el buscador para que mi canal se buscase más en eso que empieza a investigar y cómo se hace eso y cómo encontrar una palabra que lo busque la gente y yo soy una persona que se va mucho la cabeza tengo una idea clara pero al segundo digo ¿y si hago otra cosa? y se me va, ¿no? y me puse a probar tontería pero ya olvidándome el tema ese y me salió el territorio y el bueno por territorio y en mi ni es oca desde muy pequeño he tenido varios como todos los niños algunos muy hijos de puta, ¿no? pero bueno el último que me pusieron era oca y era porque era la época del instituto, ¿no? y salíamos de ciencia y tal y yo era el no era el principal pero era uno de los que tenía que abordar al grupo de chicas, ¿no? para ir a con ella, ¿no? yo abordaba pero yo era tan niño o tan inocente que yo abordaba pero conforme yo iba conociendo a chicas que iba presentando a mi amigo mi amigo iba ya cogiendo una y cuando yo llegaba a la última ya tanto cogía y yo no cogía nada entonces ya empezaron a llamarme ya una vez traba otra me empezaba a llamar tú vas de oca a oca y no te la tiras porque no te toca, ¿no? y de ahí viene viene el día es mucho más simple que que no viene ni por los vagos de mesa y nada luego luce ni me gustó mucho cuando lo usé en el IRC en los antiguamente vosotros soy muy joven yo los conozco también sí, sí el IRC el IRC el IRC claro, que pones oca y el 99% de los tíos piensan que era una tía atención guionistas que aquí hay películas y me he llegado un montón de privado de así en cuarenta mil ¿qué tal? ¿qué haces esta noche? claro, claro dime algo guarro dime algo bonito tengo una polla y me reía pues yo tengo una barba que claro me reía me reía y digo bueno, pues me está gustando y ya es por eso no tiene nada que ver con los juegos de mesa bueno bueno lo invitaré en horario infantil ¿o no? bueno se supone que somos un canal de Family Friendly pero bueno vale, vale pues me intento a ti te lo dejamos a ti te lo dejamos si salen palabras muy muy de estos siempre se puede ver un pitido y ya está vale, vale me hace gracia porque me hace gracia porque dice la explicación es mucho más sencilla ¿y te cuento todo esto? hombre, me vine arriba me vine arriba y no no, no hombre, yo no me lo hubiera imaginado nunca yo creo que ninguno de estos espectadores no, no, no bueno, entiendo que te sentirás cómodo haciéndolo desde el stream ya ¿no? sí, sí claro por el símbolo, ¿no? así lo habrán hecho en honor tuyo de familia es como un primo ¿no? claro cuando lo vi digo esto es para mí es verdad ¿qué puedes pagar para quitar el símbolo? digo hay que hacer gilipollas pero si hay que ser un pato ¿no? han puesto mi logo ahí ¿para qué lo voy a quitar? para que lo voy a quitar han puesto para mí es verdad eso que dicen que los patos son mejores que las rocas o sea que son más cariñosos a los niños incluso les gustan les gusta el pato Donald ¿sabes? que es cascarrabia y aún así les gusta ¿no? o sea son mejores que las rocas ¿sabes? yo creo que no sí lo primero los patos son mucho más bonitos pero los patos domésticos son mucho más cariñosos y mucho más simpáticos a la hoca la hoca yo he tenido hoca y para que no tenga la hoca eso es peor que un perro y te vigila yo tenía un perro tiene una hoca porque vigilaba lo que es a la gallina a los pollitos lo vigilaba y lo controlaba todo era la hoca y eso no había no había cojones de rimarse a un pollito no podía rimarse a nada de lo que ella considera porque tienen muy mala si se mueren y tienen dientecitos ahí en el pico sí tienen diente en el pico es lo que más sincero es lo que más sincero porque es fácil no las ocasiones son mejores yo esperaba eso pensaba que se iba a defender pero no no ha asumido que son los peores agresivos ya es que nos está rompiendo porque ahora yo te iba a preguntar ¿qué es lo que más te gusta? ¿el juego de la hoca? es porque claro me has roto yo pensaba que venía el nombre por la hoca y ahora resulta que no lo de no utilizar porque le toca se ha quedado la pregunta y necesitar bueno no que me la puedes contestar quiero que me está bueno de la hoca no sé si te gusta algo claro es como cuando te pregunto el psicólogo algo pues si un psicólogo no me acuerdo quién era te pregunta algo que te dice la hoca y tú responde algo rápido no pues a mí me dice el puente no lo que más me gustaba es el puente no sé por qué pero me hacía mucha mucha gracia luego el sistema de juego y de mano y hablamos con la porquería pero lo que más me llamaba atención era el puente pero la estrategia que tiene ese juego es brutal es brutal sí nos está engañando que no nos engañe que nos diga la verdad yo desarrollé de hecho bueno me he tirado muchos años tirando dados y quien no se lo crea le puedo sacar un 6 con un dado cuando quiera un dado de 6 cara porque claro con un dado de 20 esa causa es más difícil eso es una experiencia la experiencia es un grado jugando al rol eres una máquina si es una mecánica de esas condados de 6 lo peto vamos lo peto todo 6 me gané una apuesta por eso yo porque le dije a una amiga digo no sé que me apuntéis una copa o sea digo soy capaz de sacar todo lo 6 que yo quiera con un dado me dio un dado y le saqué el 3-6 seguido al 3-6 seguido que fue de chorra digo vale ya está no siga me voy a tuckear y digo venga llevo años quitando dados bueno pero 3-6 es irte a la casilla inicial ¿no? o eso es el parchís ¿cómo va? no me acuerdo no me acuerdo el parchís creo que tiene esa regla ¿no? si sacas 3 ¿no? ostras no el parchís o la boca si sacas 3 si sacas 3-6 no sé si el parchís o la boca 3-6 seguidos y lo que pasa es que el parchís se juega con un dado con dos en el parchís se juega con dos hay que sacar dos cincos para salir de la casilla inicial ¿no? bueno eso es otra cosa Mario estamos hablando de dos 6 no pero has dicho si hay que jugar con dos dados si hay que sacar dos cincos hay que tirar dos dados ¿no? sí que sí entonces serían yo creo que 3-6 te vas a la casilla inicial aquí se acaba tres veces el mismo número pero en el parchís creo volví a la casilla inicial ¿no? te la matabas ¿no? bueno hay que mirar vídeos reseñas o algo porque ya hay que mirar vídeos reseñas de parchís de la boca si es que somos unos ignorantes bueno oca alguna bueno oca rafa ahora que ya todo el mundo lo sabe te puedo llamar rafa alguna anécdota lúdica o no lúdica la que tú quieras la que tú veas una anécdota que te partes cada vez que la explicas alguna cosa que tenga a la cabeza bueno tengo tengo muchísima yo jugando desde chico ¿no? una que me gustó mucho no sé si habéis jugado al Battle Star Galáctica no no bueno he puesto brevemente va a pasar la serie una serie que hay no y llevan somos tripulantes de una nave pero hay unos silo que están infiltrados dentro de nosotros o sea parte de la articulación de los jugadores es un traidor y a cierta parte de la aventura pues puede puede desvelarse y ya afrontar el hacer daño a saco pero la otra partida va haciendo micro daños que son difíciles de detectar bueno es como un Among Us ¿no? ¿como quién? como un Among Us ¿no? hostia ese no lo he visto yo hostia Among Us Among Us bueno sí no pero no lo he no no digo es que yo he pido pero no lo he jugado es el del Among Us Among Us es el del móvil ¿no? es el del móvil y que los youtubers y los streamers a día de hoy pues juegan constantemente que al final es común nunca ha jugado yo hay un traidor pues básicamente también eso estar en una nave tienen que hacer misiones y dentro hay los tripulantes y los hay los asesinos ¿cómo se llaman? los traidores infiltrados no infiltrados bueno no no sí pero los buenos y los malos ya está supongo que sí pues es como de los hombres lobo sí imaginaros algo así pues a mí la preparación se me olvidó meter a los malos entonces yo barajé pero lo peor de todo es que éramos tan buenos todos que empezamos a rayarnos solos y a pensar que había un traidor no había dos traidores mínimo entonces hay una casilla que a la cárcel que donde podamos meter por votación meter a uno de nosotros acabamos todos metiendo a cárcel menos uno y ya dijimos vamos para esto que se nos está yendo a Madrid vamos a levantar los roles porque ya empezábamos a insultar y luego se iba ya un poquillo más de y nos dimos cuenta que éramos todos todos buenos hostia eso tiene que ser tiene mérito es que a ver si tiene mérito ostras claro luego cuando acabas la partida o te partes del culo o te debes hacer como un gilipollas es decir es que acabamos de hacer el imbécil bueno tú puedes haber dicho era un experimento social yo os estaba poniendo a prueba así quedas bien pues quedamos fatal todos porque si éramos no entendíamos esas paranocias que se generó no sé es que fue algo muy raro bueno sabíais que tendría que haber un traidor y no veis y no sé no salía no salía no salía y claro aquí está esperando que está esperando tiene algo seguro escondido tiene y así suyo y no es la primera vez que pasa que pasa muchas veces porque cuando hay un juego donde tienes que meter algo el otro juego que pasó es el misterio de la patria no sé si habéis jugado que tienes que descubrir el asesino del monje no una patria está basado en el libro del nombre de la rosa y tienes que descubrir el asesino entonces se barajan todos los monjes de la abadía y se saca uno bueno pues yo no lo he sacado más de una vez no lo saco entonces tú vas tachando monjes durante la partida los que vas viendo vas buscando información a cada uno va mirando por ese y llegan me pasa muchas veces llega un momento a partida que llega alguien y dice alguien me ha mentido porque yo tengo tachado todo como que todos están en todos los monjes que están en juego y es imposible porque uno tiene que estar fuera que el asesino y ya empieza por más mentir tú tú estás equivocado porque yo te pregunté tal tú me respondiste actual y empiezan ahí a pelearse y la primera vez digo yo a ver si me equivoco yo levanté el tablero lo pongo debajo y efectivamente se me había olvidado meter el asesino y estaba en todo en el juego y tú tienes como como el culero si metes todo las armas y todo y no hay fuera nada entonces tengo un momento que dice tú pero o sea que ya he visto como las armas que viene en el juego y ya está aunque ha matado lo tuyo ya es vicio no no tú tienes un problema si algún día que debes para jugar si algún día que vamos a jugar tú no preparas la partida vale ya lo hacemos nosotros mejor porque a mí que se me va me pude el ansia de jugar y como venga vamos rápido que se notaba el tiempo y muchas veces se me olvida muchos pasos de preparación se me olvida y bueno y aparte de preparar estas partidas tan curiosas de juegos de mesa que más te gusta aparte de los juegos de mesa que eso ya ya lo sé ya como Rafa o como Oka pero no sé como tú quieras ya no sé ya no sé con qué estás más cómodo pero otro hobby que que te guste tengo tengo el el hobby de los juegos de rock que supongo que no estará dentro del mismo saco esto no cuela no entra dentro del mismo saco no bueno me gusta mucho el manga me gusta mucho ya todo lo que deriva del manga como el anime antiguamente leía más ahora leo leo menos pero me gustaba bastante y y pocos vicios más tengo me gusta coger mi bici y el senderismo que es lo que más y bueno y una chimenea donde hay una chimenea que se me quiere o sea me estuve con la chimenea encendía con el fuego delante y me puedo tirar 48 horas sin comer y sin hacer nada mirando el fuego es que es hipnotizante el fuego estar ahí me quedo ahí es muy guay es muy guay pero tú no corrías ya te he visto alguna foto corriente sí cuando me persigue solo para correr es para la foto se pone así y lo hace la foto no antes que me vino es que tuve tuve una época mala en mi vida que fui bueno al menos y políticamente correcto pero bueno dejé de comer carne entonces fue una época muy chunga no por convicción ni porque la carne lo dice yo mal que comiese la gente carne sino porque me afectaba a mi organismo y la tuve que eliminar durante un tiempo y vi que que no podía comer carne ni podía comer pescado ni podía comer muchas cosas entonces me alimentaba solamente de verdurita y no todas perdí muchos kilos que ahora lo he cogido y me vi yo como digo yo para mi edad pues yo estoy bien y me propuse correr correr una carrera 10 kilómetros nocturna calle aquí en Córdoba me hacía ilusión y me preparé para esa carrera cuando la terminé pues dejé de correr y por eso hay fotos mías corriendo pero fue una época así que se me fue la cabeza bueno mira es un hobby sano aunque fuera una carrera pero nosotros corríamos hace unos años ¿sí? sí durante un par de años hacíamos medias maratones maratones enteras medias yo llegué a 10 kilómetros para mí eso fue ya tío ya he esforzado mucho nosotros tuvimos nuestra sí nuestra época de estar más en forma que ahora aquí ya la verdad o perdura sí ya volveremos algún día yo yo pase para según que aún estoy en forma pero para medias maratones está claro que no está claro que no bueno y y que bueno ahora que no hace tanto ¿no? pasó el Black Friday ¿qué tal el Black Friday este año? ¿cómo cómo te fue? ¿tu mujer aún sigue contigo? no es algo extraño pero bueno por la situación que tengo y tal no me cumplo nada no nada nunca me he comprado nada en el en el negro este viernes ni 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 nada para para no tú no no tienes las ofertas y eso como si no existiese para mí bueno entonces bueno pero por eso por eso sigue siendo pareja está bien bueno pero por el Black Friday o otro tipo de ofertas así que no no ninguna 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 ah vale no compras no no compro porque bueno porque yo ahora pues tuve la tuve la empresa ¿no? por problemas con la empresa no tengo yo tampoco un desahogo como para poder buscar y voy a poner esta oferta pues prefiero prefiero parar prefiero parar sí, sí, sí no, no totalmente lógico por supuesto ahora ahora ya me veo a la mayoría de divulgadores perdiendo nuestras mujeres porque se querrán ir contigo un sueño de cualquiera que debe estar hasta los cojones de gastar todo el dinero en juegos de mesa ahora seré contigo aquí yo veo que se va un poco de madre el tema de de comprar 200 huecos porque porque bueno porque porque ha visto interesante lo que sea pero madre y madre se va cuando cuando veas una oferta y compras un juego sin traer ni idea de juego que es sin saber nada y si simplemente porque valía 30 euros porque la editorial ha pensado que 30 euros su coste su su precio de venta y te lo han puesto a a 23 o 22 o 20 y esto es que está a 20 es que me ahorro 10 euros sí, pero 10 euros de qué si es que ese juego ni la había visto antes ni lo conocías ni te gusta nosotros y la gente pica como solemos mirar algún vídeo antes pero sí que es verdad que hemos caído en algunas ofertas de estas de está muy bien de precio pero bueno tampoco nos hemos arrepentido ni hemos tenido mala suerte que yo porque sí que un poquito sí que miramos antes algo como mínimo el vídeo aquello a ver o una partida o algo a ver qué tal normalmente sí aunque yo alguna vez alguna vez he pecado alguna vez he pecado lo reconozco lo reconozco esto es así alguna vez he pecado he visto algo así muy rápido y venga va ya está visto ya lo tengo comprado y ya lo tengo la estantería lleva un año y aún no está alguno tengo pero rollo que era como oferta del 70% lo he hecho así que era muy 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 tirado que dices bueno es que si no me gusta lo revendo y al menos no perder dinero pero maldito luego digo yo podría haber comprado por 50 euros creo que costaban 50 una caja de maldito 60 por 60 euros podría haber comprado una o dos o lo que sea y lo y qué pasa porque luego lo podría haber vendido el juego quizás no ahora pero dentro de un año incluso ahora lo pueda vender hay gente que los que no han querido los han vendido y se han sacado más dinero del cobre de la caja si tienes mala suerte y no te gustan los juegos pues como mínimo recuperas la inversión de aquí con maldito como no no se lleva a vivir conmigo pues digo pues prefiero no no comprar ahora me obligas a preguntarte hostia qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado no 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 es un poco de de broma pero pues bueno hay ciertas editoriales que no que no comulgan con mi forma de hacer las cosas comunicar si es posible esa es la forma suave no con maldito esa forma suave de decirlo pero bueno que es respetable lo que lo que ellos piensen y ya tal no quiero tampoco que al final es un tema de de conectar con la gente y cada uno tiene su forma de ver las cosas y está claro que que te puede gustar más o menos pero tu forma de comunicar pienso que es también muy diferente del resto de youtubers que eso siempre es importante tener ese factor diferenciador y tú lo haces muy ameno y muy divertido normalmente o sea que bueno habrá lógicamente como todo igual a nosotros y todos siempre tendrás gente que que le caigas mejor otro peor eso se extrapola lógicamente a las editoriales y a cualquier otro ámbito y que también que que la editorial no tienen agua no tienen porque llevarse ni bien ni mal con todo el mundo ni la gente son personas y no es que lo de maldito si es un poco un poco en plan de broma porque maldito no me ha dicho la niña y tampoco tienen porque porque hay muchos youtubers y mucha gente pidiendo las bocas editoriales y la editorial en cierto momento pueden decir mira me tenéis yo adaptado hasta los huevos y al primero que llegue pues después llevo una hostia y sin saber por donde ha venido pero también comprender que muchas veces que están muy camados supongo que es a ver no lo sé porque como no tampoco tenemos tantos contactos con los editoriales pero pero claro entiendo que sí y todos podemos tener un mal día también esa es otra yo ya me vengo arriba una anécdota que me pasó en en la jornada de Córdoba a mí me gusta siempre y a saludar a la gente que conozco por los vídeos a la gente que me saluda me escribe tal me gusta y darle un abrazo darle la mano depende de lo que sea ahora está la cosa jodiana pero bueno y saludar a todas las editoriales que hay y a todas las tiendas saludarlo pero no 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 en plan de soy oca de territorio oca dame ese juego que te he dicho oca no saludar y punto saludar y me voy porque una jornada están cansadísimos y están hasta aquí y no es momento ni de pedir ni de saludar desearle que vayate bien y si tiene tiempo que te pide un juego y a correr pues fui a saludar a a como era dos tomates ¿no? sí porque estaba allí a conocerlo y a saludarlo y yo pues fui a presentarme pero antes que que ir yo había ido a otro canal de YouTube bueno pues la cara que le di de que se le se le se le caía ya el alma al suelo una humillación sino un cansancio una situación en la cara de y cuando yo dije hola que soy oca tengo un canal de YouTube de que lo que dijo me puso una cara y digo me va a mandar a la mierda digo no sé que yo no vengo a pedir nada que yo vengo a saludar y se le cambió completamente la cara ya que a veces comprender que atosigan mucho la editorial nos quedamos mucho la editorial no colaboran con nosotros o deberían pagar no deberían pagar hay muchos temas de ese pero hay que somos muchísima gente y que si vamos a estar pidiéndole cosas por fin hace cada vez más la verdad es que cada vez más muchos canales cada vez somos más canales y no no se puede no es que nosotros con lo que contigo aunque sea el que más tiene en donde sea es que no tiene por qué ni a su obligación es que yo creo Mario cuando empezamos más o menos así a ojo a lo mejor como mucho habría unos 20 canales de YouTube de YouTube de juegos de mesa no nos está engañando que no nos engañe que nos diga la verdad a ver con exactitud tampoco pero no había más yo ahora ya digo hace dos años y medio cuando empecé yo hace tres años dejé de contar cuando llevaba 250 canales dejé de contar en España en España y Sudamérica de habla hispana nada más de habla hispana hostia hace tres años había 250 canales dejé de contar 250 porque digo ya paso y poco a poco porque yo he estudiado todos los canales de YouTube para ver crecimiento mes a mes como iban creciendo y a la vez me hice un ranking y veía yo como iba progresando yo y tal yo ahora mismo creo que estaré en el puesto 150 o así tengo 3.000 3.000 seguidores bueno pues me dejas de piedra no sé como yo ahora mismo si me hubiera si hubiera que decir una felicidad no sé cuando empezamos bruno tampoco habíamos mirado tantos canales entonces a lo mejor no nos habíamos fijado tampoco nosotros ahora claro más porque estamos aquí metidos y vamos viendo y vemos lo que hay pero a lo mejor cuando empezamos mirábamos los típicos que mira la gente nos morra a Pacheco Friki Guías a Zacatrún sí sí no pero claro desde que hemos empezado ha empezado mucha gente después bueno por la pandemia también la pandemia mucha gente con la pandemia ha dicho venga vamos a sacar vídeos y muchos canales que han crecido muy 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 rápido y se han posicionado muy bien cierto cierto sí está claro y ya volviendo al tema de tú como divulgador ¿qué tipo de contenido es el que a ti más te motiva el que te sientes más cómodo los directos las reseñas unboxings a mí me gusta me gusta mucho los directos el tú a tú con otra persona los 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 tutoriales me parecen completamente aburridos de hecho son malísimos los que hago porque no lo no lo digo por ah que es modesto el chaval no que veas un tutorial me salto me salto paso de los juegos puedo demostrarlo ¿no? soy mal y puedo demostrarlo hay que siempre que te veas que tengo razón claro no hay que decir no claro es que como es modesto el chaval no oye no si es buena persona me salto paso me salto historia voy rápido voy a lo que más o menos aplica un poco y para adelante porque no me hace mucha gracia me gustan mucho los directos como he dicho luego en instagram me encanta un montón los directos abriendo un paquete porque la gente me encanta ver como ahora es un paquete y ver lo que trae dentro y ya interactúa no solamente contigo sino que interactúan con los agentes que hay dentro de estar que ya se montan sus películas sus historias sus conversaciones y sobras tú y me encanta eso también y lo que me encantaba al principio con el tema de la pandemia y ahora que he mudado me es imposible en las partidas con mis amigos que grababa me encantaba esa parte y el dar la opinión de un juego a posteriori me encantaba porque hay muchos canales que se le critica de que dan una opinión porque están vendidos comprados pagados el anda juego lo que quieran pero juego que me entra amigo que mi amigo lo pillan y mi amigo viene a grabar las partidas y luego dan su opinión entonces yo en un momento dado me pueden decir es que tu opinión un poquito más sosegada o claro aquí dando juego pero a los otros nervios y lo calles y por eso me gusta porque la opinión que daban todo era sincera y era lo que opinaban muchas veces se bien si el juego lo ha regalado era mío o lo que sea y me encantaba mucho ese tipo de vídeo vale bueno al final está claro que habrá siempre habrá gente que piense que como bien has dicho este está apagado o o bueno como la regala del juego pues no va a hablar mal de él bueno yo pienso que puede haber de todo puede haber gente que sí pero yo creo que al menos la mayoría de gente que conocemos me da la sensación que que hacen su opinión sincera y si vas a hacer una mala crítica pues simplemente no haces vídeos de juego y ya está porque para reseñar algo que no te gusta para qué vas a perder el tiempo así al final nadie vive de esto que me dices mira es que nos sacamos un sueldazo y es que si haces una reseña de aquí pues te van a dar lo que sé 5.000 euros pero vamos no es el caso es tan fácil como no hacer el vídeo y ya está si vas a hablar mal y vas a pasarlo mal y vas aquí a despotricar de algo que no te gusta para eso lo haces de algo que te gusta ¿no? para eso dedica el tiempo a otra cosa claro no sé la parte que entabla ya amistad con autores entabla ya un poco la amistad con editoriales ahora resulta que coge un juego lo saca y sabes que que a ti no te gusta o lo que sea va a faltar el respeto a esa persona pues se lo dice por privado o se lo dice oye pues esto mira yo me ha parecido esto tal ¿no? no que decirlo públicamente para unir la miseria a una persona que que tiene una amistad con él ¿no? es muy difícil hablar no sé cómo explicarlo hablar mal de alguien o de un producto suyo cuando ya tiene cierta amistad es que sobre todo es eso sobre todo por los autores porque bueno es verdad que cada vez conocemos más y claro piensas ellos han puesto ilusión han puesto esfuerzo han puesto dinero en sacar ese juego y porque a ti no te guste que es una opinión súper personal que a lo mejor a la demás gente le encanta y a ti no te gusta pues que vas a tener quería decir este juego es una mierda no sé no le veo prefiero no dar mi opinión y ya está para no hacer daño y para tampoco mentir porque ni voy a mentir pero tampoco voy a hacer a hundir ningún juego de nadie porque sé que a la gente pues todo el mundo le pone ganas en sus proyectos entonces no sé yo puedo decir a mí este juego no me gusta sí o no me llama no me llama a mí me gusta otro tipo de juego exacto a veces incluso o por la temática o por la mecánica que dices mira es que a mí los juegos de habilidad no me de agilidad visual no me gustan pero es que ninguno o sea no es porque digas es que este juego es malo no es que no es mi tipo de juego entonces no voy a hacer reseñas de estos juegos bueno podría hacerla y decir mira esto se juega así y creo que es bueno para los niños porque lo creo de verdad pero no voy a decir me encanta y me lo paso súper bien jugando porque no sería verdad ya está no sé hubo hubo un vídeo que lo grabé con dos amigos el juego era el guau o algo así no sé no me acuerdo la historia de la Pavanagain que creo que ha desaparecido y yo hice mucha amistad con ella con los dos de Pavanagain que era una pareja y estuvimos jugando no lo pasamos de lujo en la partida se nos veía riéndose bueno tenía una partida digo este juego a mí no me gusta me lo paso de lujo me ha gustado lo he disfrutado pero no a mi tipo de juego yo este juego no lo jugaría y no lo volvería a jugar no me gusta pero se me ha visto que me lo he pasado bien pero y que el juego es bueno pero que a mí no pasa nada ya está sí sí exacto cada uno tiene una opinión y si un juego por lo que sea está roto y tal a ver mientras hagas una des una opinión o una crítica constructiva tampoco pasa nada no hay nada malo otra cosa es que digas eso es que este juego una mierda no vale para nada eso no aporta nada y para eso mejor no hables y ya está ahí una vez sigo 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 yo sigo no tenéis pisa no hubo una vez un vídeo que me obligaron a quitarlo de internet que yo me flipé un poco digo a dónde van a obligarme a quitar un vídeo de YouTube cuando no me conocen ni Dios no y era el vídeo era sobre Alien 51 y donde Surker se enfadó muchísimo conmigo y mucha gente vino a criticar ese vídeo en mi canal porque habíamos dicho que que el juego si se podría alargar tanto como una partida de un Rich en plan un poco ironía pues claro empezamos para arriba pero era dentro de un contexto de que el juego no había gustado de hecho dos de los que estaban en la mesa de cinco se compraron el juego en best camino y que nos gustó lo que pasa es que se quedaron con esa parte que el juego era para algo y ya empezó la crítica es que ha jugado una carta mal y por eso el juego se ha alargado a lo que ha contestado bueno si el juego depende su tiempo en que una carta se juegue bien o mal digo digo a yo claro digo a ver si me ha ganado una gotilla se la lleva de vuelta pero son ilustradores pero la gente la que su que se molestó por el vídeo porque estaba estaba en campaña a ver cami y le podía hacer daño tampoco te puede gustar todo de un juego y tampoco te puede ir todo pero tú puedes hablar muy bien de un juego y decir bueno pero he tenido esta cosa que no me ha gustado tanto es que usted todo que te guste todo es casi imposible de que digan es que es el juego perfecto eso no existe y te quisieron tirar el vídeo como no lo quité lo quité porque ya cuando hablé con kenny que tiene una tienda aquí en corte que yo muy bien con él y yo no quería quitarlo no yo es mi 13 no una persona que quería en un mundo feliz me dijo mira ella esa gente tú no te está jugando ni un duro y esa gente se está jugando dinero dice si ellos están interpretando que el vídeo una mala crítica aunque tú piensas que la crítica es buena que de hecho el vídeo lo volví a ver siempre debe ser igual que la crítica es buena que he dicho se han comprado que no entiendo por qué viene la opción dice quita el vídeo porque va a ser más va a ser si lo deja va a ser más mal que bien dice y eso sin ver es tu vídeo que no lo que no lo vio que se tiene la opinión tal y como lo que estoy viendo y estoy escuchando y luego lo puse en privado y cuando terminó campaña lo puse de tomar visible y digo no merece la pena si ellos piensan que no merece la pena hombre a ver yo pienso que eso te ahorra las circunstancias porque al final nadie te puede obligar a que no des tu opinión pero es lo que hablábamos antes no que si hay gente que está en la jugada que se está jugando que realmente como decía mario le ha puesto ganas empeño esfuerzo y tal y por poquito que sea hay alguien que está poniendo un pequeño palo en las ruedas y yo tampoco sé que como dices tus de habernos visto este vídeo pero pero vamos si realmente es como como nos comentas tampoco yo tampoco veo que sea una crítica ni destructiva ni muy hiriente pero pero bueno al final dices para que entré en esa guerra y todo no luego lo pongo y ya está lo correcto bueno cambiando de tema a ver ha dicho que no te compras juegos pero bueno estás pensado tienes pensado por ejemplo que te gustaría que te regalarán para nadie lo digo por si el papá no es los reyes están viendo el vídeo porque sé que nos siguen sé que nos siguen entonces si lo están viendo les pedirías algún juego en especial o alguna cosa sí yo lo que lo que me encantaría añadir a mi colección que viniese por ejemplo a la última expansión de viajes por la tierra media por ejemplo que él me falta de o la última expansión de arcangor de esa edición que también me falta que son los ojos carismos más me están absorbiendo y esas dos cosillas pues estarían y también el skulking que no lo tengo siga un juego muy caro pero no lo lo que está descatalogado pero creo que en alemán lo puedes comprar si también que lo visto pero yo me sumo es y si los reyes están viendo esto y quieren traerme también las expansiones de viajes y yo solo tengo el base o sea que tengo el base y las expansiones pequeñitas ya que te lo traen a ti yo llegadas a este punto sólo hay que decir una cosa a todos nuestros espectadores que nos están viendo si quieren seguir el camino de los reyes magos hacen como ellos y suscribirse al canal que no nos cuesta nada que siempre estamos con lo mismo hombre es gratis es gratis es que es que encima muchos esto es nuevo pero no pedirlo aquí a romper ahí mira vamos a hacer una cosa mira nos vamos a dar cinco segundos para que se suscriban y den al botón vale cinco segundos de silencio por favor ya lo habéis hecho ya seguimos seguimos entonces siguiendo con los juegos de mesa a ti cuál es el tipo de juego de mesa que te gusta más por mecánica o por mecánica cuál cuál te te llama más la atención es una pregunta muy difícil porque yo creo que mucha gente tiene tiene eso muy 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 claro yo soy una persona muy competitiva me encantan los dos competitivos y los juegos de dos jugadores de yo me siento una persona no me encanta poder pero los que menos juegos porque luego me pierdo con los con los tambores que me encanta y juego muchísimo a cooperativos y lo disfruto muchísimo entonces si me pregunta por los dos que más me gusta me gusta pero pero a la hora de la verdad siempre tiendo a comprar o a jugar a juego cooperativo que tienen campaña entonces tú te considerarías más ameritrash a lo mejor o soy más que la soy más europea y a mí me pones un euro bien y lo vamos me encanta el sentado una mesa y ya está pensando el el desarrollar una estrategia el pensar en un futuro es el venga que hago esto que sea no me encanta pero juego más militar y le hago más más honores a una militar como yo no sé el leable por ejemplo el puerto rico porque el euro que para mí lo considero bueno lo pongo a la mesa lo juego disfruto pero lo comienza con viejas prácticas medias o me saca de tengo un luján y la con 200 200 mil fotos lo vivo lo disfruto lo como que me apasiona más pero luego me gusta más lo otro para que me considero más bueno es que es complicado a mí también me pasa que estoy soy difuso no porque me gustan mucho los euros pero disfruto mucho de los ameritrash entonces no sabría definirme sabes estoy ahí muy fácil un euro trasher la gente como nosotros han hecho que salga esa palabra entonces podríamos decir que tu mecánica preferida es la de gestión de recursos o hay alguna que él construy mi propio mazo y el juego tiene eso me da igual que el juego sea bueno o malo me da igual si tuvieras que decir un juego del que nunca te cansas de jugar uno el primero que tenga la cabeza no ser la boca o yo creo que el que se te ocurre el live master que tiene mecánica de construcción de bolsa no en construcción de vasos no construye una bursa pero pero esa mecánica en cierta forma vale y le he dado más de 500 partidas no me canso antes has comentado lo de qué te gustan los competitivos pero por otro lado los que acabas jugando más a colaborativos y ahora te dijera a partir de ahora sólo podrás jugar a un tipo de juego que escogerías jugar para siempre competitivos o jugar solo colaborativos cooperativo cooperativo está bien a mí me gustan mucho también lo que pasa que en mi casa no no con mi pareja no funciona muy bien así que creo que no hubiera quedado con nosotros vale y tienes algún propósito lúdico de caras año que viene aquellos esos propósitos que se pone la gente a final de año tienes alguno que digas y al año que viene voy a conseguir esto si el año que viene lo que lo que me encantaría es terminar la campaña de para la caída que la tenemos un poquito apalancar jugar de la última expansión de nuestra que todavía no tengo de arcángolo de selección sino la anterior que la tengo todavía no la he jugado igual toda la aventura anterior pero no jugado esta nueva expansión y quiero jugar también y jugar toda la campaña de viajar a la tierra y media incluso la excepción de pago y quiero jugar y volver a jugar al 10 según decisión es lo que me tengo yo en mente yo creo que no sé si lo vas a conseguir no es fácil todo eso no necesitas gente también no voy a jugar con gente digo yo si eso lo malo y lo difícil el cuaderno no tengo suerte porque mi amigo cuando se comprometen se comprometen de verdad y no tengo ahora echado de aquí mi casa y puede terminar la campaña normalmente entonces ya no digo nada más no te desatribó más tú puedes antes nos has dicho el juego que no te cansas de jugar pero ahora yo te pregunto tu juego favorito por excelencia que el que dices en mi top 1 tengo cual tienes entre todo uno coincide es un juego que está roto que no ha sido testeado que gana siempre el mismo que bueno una mierda en resumen pero me encanta esto es un claro ejemplo de un juego malo pero que no tiene que bueno que se puede criticar por muchos aspectos pero con el juego hay gente que le gusta sin sin sentido ninguno y ahí estoy yo muy bien pero no pasa nada al final cada uno con sus gustos quiero jugar uno puede decir si me gusta no pero habrá que probarlo habrá que probarlo a ver si es verdad eres de los que de los que cuando juega tiene su color dices yo siempre juego en este color si no no juego bueno no sigas a tanto no tienes un color secundario también no tengo el primario que el amarillo y si me lo quitan me me jode pero bueno solo es que todos los que nos juntamos somos un poquito rarillo y nos gusta siempre un color no y cuando conseguimos dos que nos gusta el amarillo intento ser yo porque la otra persona no va a ser la vida suelo ser yo y ya cojo el que haya voy a mediguar no ya voy a morir no ya bueno nosotros tenemos el rojo los dos no pero yo yo no tengo problemas en el cd entonces muchas veces le digo bate bruno quédate el rojo porque es que se me pone a llorar sabes entonces yo sí que me he cogido un secundario que no tenía y dije voy a un secundario me miraba los colores que normalmente salen y digo cuál es el que no coge nadie el amarillo pues venga y tengo ahora nadie pues no sé porque como es de la mala suerte y esas cosas y no sé bueno eso dice bueno en el teatro dicen que es el de la buena suerte pero bueno no sé el amarillo la gente no lo suele pedir y pensé pues será mi secundario como el rojo lo pide todo el mundo pues el amarillo es verdad rojo le gustaba más gente hay una cosa que la gente dice pero la gente que está fuera lo ve desde fuera el mundillo este dice pero cómo va a tener un color así para jugar vitales cuando lleves muchas partidas es que se agradece porque tú ya sabes que tu color del amarillo dicho cuando me lo cambian yo le sumo lo junto al amarillo aunque esté jugando con el verde en casa como siempre soy el rojo no pasa nada pero cuando voy fuera así que es verdad que cuando estoy pensando la estrategia así voy mirando las cosas rojas que haces es mejor tener un color y punto pues acostumbras a mirar ese color y punto y ya volviendo este año 2021 después ahora que ya estamos ya en las acaballas estamos a 23 bueno ya para cuando se publique ya no sé qué día será pero en todo caso a punto de acabar el año de todos juegos que se han publicado este año a ti cuál te ha llamado más la atención el que crees que para ti puede ser el mejor juego de este año 2021 difícil la pues el que más me ha sorprendido y de hecho me dejó pato difuso me va a ir tocado lo que fue sí ha sido el que no sé cómo se pronuncia porque mi inglés es nulo pasa nada como que no es el estudio que haría su ph r e a s o n sería azul en español y saber cómo es ch ch r e s o n s o n piensa que sergio ramos lo que valencia de euro sergio ramos también habla inglés no pasa sí que la editado la historia cuando más cuando manía o así que de cómic sabe no tiene ni idea de juego de mesa el autor no ha hecho un juego de mesa en su vida habrá que mirarse lo dividió me sorprendió muchísimo y lo conseguí pero con la expectativa por los suelos diciendo como una no imposible que una persona que no se dedica al juego de mesa que sería el primer juego que no tenga pros más ropa o sea que lo edite una editorial de com y manga y tal sea un juego bueno pero me llamó muchísimo lo que el vídeo como lo explicaba estaba en el vídeo que no lo encuentro por este nombre rafa lo pongo yo aquí en el chat que estamos privados no lo que me has dicho bueno a th bien tendido ch y el juego se juega en 10 15 minutos y me ha parecido una auténtica maravilla quizás me ha sorprendido más de la cuenta por el tema de que él esperaba no esperaba nada pero de verdad que me dejó lo rojo y vale 10 euros o sea no no vale mucho de juego de cartas que claro tenía lo tiene a todos juegos de cartas competitivos mi infancia de todo estoy intentando aquí la he encontrado si no te paso yo voy a compartir pantalla el arte me encanta vamos a ver compartir pantalla pero esto parece publicidad pero vamos que yo no conozco a esta vanidad autor rafa conozco pero que a este muchacho no lo conozco es este no ya uno dos o tres es igual ese es con tan poquito lo que hace a una pasada y el arte a muy bueno y muy sencillo muy sencillo muy sencillo y creo que está en castellano sí 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 a ti te gusta el giro a riemps o no no por día ya no se da un aire que además es de building esto mecánica preferida lo he hecho del directo sí bueno el el otro si lo que pasa que el problema es que provee el stand ring antes entonces me metieron nada pero claro y digo que me encanta de hecho lo tengo y lo juego una partida me encanta y claro luego me sacaron y lo ríen y me ponen que si ya lo necesitaba digo es que no me no me meto no no llega a convencer me tanto como lo otro porque tú eres más de naves no soy más medieval pero como habéis jugado otro me metieron es la misma mecánica y todo casi igual y no me consiguió llamar lo veía más claro con las naves pero va a hacer un reset central claro pero no he podido no he podido de hecho me han invitado a la amiga o a la campaña del juego y lo le digo mira que no es que no no puedo con el juego porque no pasa nada he decidido perdonarte es que yo a mí se me pasa muy rápido te queremos igualmente como hay uno de la llamada de cachorro también igual lo que no conocía mira que escucha formas de pronunciar tu lugar azul pero cachorro no había escuchado nunca pero mira eso cada uno lo pronuncia como le da la gana porque no hay nadie que no se puede pronunciar que la gente es muy técnica que se puede así un bono para ti no puedes pronunciarlo porque hay que ser hay que ser él para decirlo es que no tenemos ese vocabulario no podemos bueno y vaya vamos acabando ya quedan ya queda poco a juego juegos que te hayas arrepentido de comprar uno o dos que digas este me lo he comprado bueno has dicho que no comprabas pero bueno o comprado o que hayas tenido en posesión y hayas dicho esto esto venga el exploración si aunque estarte de polonia no lo es porque me llegó mis manos pero me arrepentí porque de hecho que se pueda en contacto contigo un editorial de polonia casa conquistarte y te manda juego pero no para la campaña sino que ya se ha sacado el juego te lo manda y yo digo que van no quiere estarte a mí de polonia digo que es grande no y veo y un montón de naves un montón de cosas digo el pelotazo madre no flipado que creo que bien el vídeo que le acabamos y unas naves grandes no sí 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 que había una nave grande alucinado flipado no y cuando llegó mis manos me arrepentí simplemente porque no existe juego no lo que lo que han vendido a los que entraron en el mercado en el que estar te es un juego con nave y tal pero que no existe juego no sé cómo explicarlo que no tiene reglas a la reglas una mierda no está ni redactar este si sacaron sacar una ampliación de reglas y siguen sin explicar a la gente la vez que yo me metí la vez que para intentar comprender un poco juego el autor era incapaz de explicar el juego o sea que el juego está vendido algo bonito que es una editorial que venden mucha naves mucho plástico y lo que estamos en polla y un desastre y me repetí normalmente porque juego prometía está el intenté dar una partida o dos y digo que no puedo que no se puede y me arrepentí muchísimo bueno bueno está bien saberlo al menos para la gente que porque claro estos juegos así con las miniaturas ahí que pintan bien que los ves bonitos es fácil caer y luego si no hay juego pues te queda con cara de arroz y me vino una nave enorme que no se sienta cuando le vas a caer cuando leo y si no está la verdad o no dios ahora vamos a poner en la otra cara de la moneda antes nos has dicho que para este año que el triso es que te ha gustado pero algún otro juego que desconocido que te haya sorprendido gratamente cuéntanos para alguno que digas ostras este lo desconocía y cuando jugué de un juego del que no esperabas nada y que luego has dicho ostras pues pensar que sería una tontería y ahora viendo los vídeos pues me ha gustado por ejemplo el día de memoria quizás se me salta alguno mucho mejor o lo que me haya sorprendido más pero que se venía a la cabeza es las crónicas de room de la editorial scale scale game que voy a tener que hacer miniatura pero el chabas que pepe méndez se llama el chabas que se dedica a llevar el tema de juego en ese editorial le gusta mucho el juego de mesa y también cuando pueda ser alguno y este a pesar de que tiene pequeñas cosillas está muy chulo y me ha sorprendido muchísimo quizás le tenga la más partida porque estoy ahí que tengo que probarlo más pero el poco el jugado me ha gustado mucho tiempo además en cuanto a que no hay cartas de ayuda no en la pantalla que hacían a para cubrir tu toque no te sirve para nada le podrían haberlo aprovechado para que se viese más claro todo un poco fue yo el uso de las runas sea un poco engorroso pero como juego me ha parecido una maravilla lo estás buscando bruno algo es que lo veo con cara de concentración si lo estoy buscando pero no lo acabo de encontrar en inglés y lo que yo digo en español porque para mí es más fácil ya pero mi clase de meses aquí el teléfono tengo te lo copio o si quieres compartir con te bueno se ponlo aquí en el privado y así lo enseñamos así lo vemos un poco porque claro estos juegos si hubieras dicho un juego que lo conoce todo el mundo pero estos es que el otro día me invitaron a un podcast merece la pena no sé y ves todo el mundo hablando de novedades de novedades novedades y yo digo estoy muy perdido en el mundo este competitivo para los jugadores tiene cartas que lo tiene tú has hecho vídeo también de este o no si es que éste me suena y me suena de tu canal porque lo que está bien y estoy totalmente de acuerdo contigo que mucha gente está siempre con la novedad que está bien también a hablar de las novedades por supuesto pero lo que pasa es que hay jugadores hay olvidados también a veces también hay novedades pero son las novedades de las típicas editoriales y también está bien a veces novedades de estas que pasan más desapercibidas y a veces es porque no salen en los canales o por lo que sea y no tienen la suerte de llegar a tanta gente sí 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 y luego dice los tiempos y esto es un juegazo porque porque no sé porque no ha ido a hablar del antes no está bueno y ya para acabar ella ya estamos al final o sea ya para acabar de de que tengas buena imagen que te vayas aquí con buena imagen y tal un poco hablaros de tus manías lúdicas no eres de los que enfundan no enfundan comes mientras juegas no comes un poco así en general hasta qué punto estás enfermo no tengo muchas manías lúdicas y no lúdicas no soy una persona una persona algo algo extraña y algo algo rara no aunque no aunque no aunque no lo parezca son pequeñas micromanías que intento disimular pero me salen en los juegos de mesa yo suelo enfundarlos todos todo el mundo te dice está gastado más en el juego que la funda digo no lo hago por no lo hago por el juego o sea no te equivoco no lo hago por el juego luego por mí porque a la hora de barajar eso de barajas con fundas es una maravilla se van suave y si tengo que barajar unas cartas sin fundar no porque se tope que me diga que yo los juegos los juegos los cinco destrozados la caja lo sabe porque para disfrutarlo no pero a la hora de barajar un mazo confundar mucho más rápido mucho más que hay que barajar mucho más y cuando pongo la funda la radio porque me da mucho para que el tacto con tu mazo lo ponga ahí que más o sea más grande si te vaya para el lado porque la fundación nueva yo cuando la radio un poquito y así no se me ocurre en la funda y me funciona y luego no sé más y mañana no me gusta cuando se esté jugando ya me gusta disfrutar mi amigo pero con esta cuando se está jugando o sea móvil en la mesa fuera o sea es que me ha mandado un whatsapp y no sé quién que estoy pendiente de los valores porque yo me meto intento meter mucho en la partida y me saca me saca de juego comer por comer si pues yo como siempre jugando de hecho que no me vemos y sale la movida en los tableros y no pasa una si es que eso no pasa a ver de hecho estás más sano que nosotros parece mentalmente nosotros somos más y ahora yo te digo la gente saca más de la partida alguien con una p extremo con un tío con el móvil y en marcha con el móvil si desde el móvil de móvil pero se combinan un poco no sé hay un tío con mucha p es posible que genere que los demás cojan el móvil con el móvil no se puede aparte de estar con los amigos no coja el móvil con otro momento si para que quiera el móvil si está estamos aquí lo que estamos y si hay algún gente que te llame no no un whatsapp quien está mandando whatsapp no es urgente no se está muriendo nadie no sé cómo explicarlo estás aquí con la gente disfruta de la gente de la convención luego en tu casa solo pues ya hacerlo para que ahora con tu móvil pero estamos aquí reunidos estamos disfrutando de la compañía que para eso me mata me mata me mata me mata me mata de hecho hay gente en el grupo que le hemos prohibido y el móvil lo tiene a tenerla en la puerta en la puerta madera de casa en la puerta de al móvil y suda confiscados pero no se puede y los de la caja al revés eso de la caja sabes que guardas la caja te deja dormir o no es que tienes que ir a la caja de vista en los youtube que salen haciendo eso sin insultar pero pienso que son tontos primero en tu casa es algo que tú quieras vale pero no te grabe si lo grabe porque está haciendo el tonto a cosa hecha parece queda y se queda muy tonto se queda muy tonto ya que es que el puesto revés es tonto no digas si te da coraje te calles luego lo salgo y chaval y editarlo y claro pero al revés equipo es para hacer la gracia y hasta cari pero yo creo que en su casa luego tengo amigos que les gusta la receta no te gusta si está mejor y de lujo no pero extrapolarlo ya extremos de que veo yo a gente los canales y tal digo yo por ejemplo si de los que tal como cojo la caja la cierro y así la y así la meto o sea si está al revés incluso si después de guardarla la voy a meter y veo que está al revés pues la dejo así o sea no voy ya el próximo día que juegue pues es que me da bastante igual pero sí que es verdad que hay mucha manía con el tema de la caja yo no le cuesta creo yo intento guardarlo siempre y siempre me fijo pero tiene un motivo ya no es solamente el hecho de que esté todo bien puesto bueno no solo el top sino el hecho de que y aquí me vais a entender yo creo a veces los componentes de los padres de una manera a lo mejor pones lo más pesado en la parte de abajo y lo menos pesado arriba para que se muevan lo mínimo posible los componentes no entonces claro si la tienes bien puesta la caja sabes dónde está la parte pesada no sé si me estoy explicando muy difícil y claro pero puede guardar boca abajo también vertical o sea con la imagen hacia abajo y así la parte pesada abajo igual no ciudad a la vuelta a la cara pero entonces pero entonces cuál como sabes cuál es la parte buena la delante o la de atrás acabas de cerrar la caja sabrás donde ha puesto la parte pesada no en ese momento sí pero luego si ya tienes que transportar el juego y llevártelo para otro sitio sabes a la mesa a la estantería no no transportó yo no yo si lo transportó porque está la estantería muchas veces ya lo sabes no llevo lo que sea tiene un sentido sobre todos los juegos que no tienen cuna porque los que tienen cuna bueno es difícil que se vaya que se muevan pero claro los que no tienen cuna ya por ejemplo ya malán mira ayer estaba jugando ya malán que por cierto me ha gustado mucho uno de los de maldito pero no tiene cuna tiene cero cuna tiene todo con bolsitas que te estás más montando de recogiendo que casi jugando no tanto pero pero claro qué pasa como lo pongas mal se te viene todo para paulado entonces ahí sí que bueno pues ya casi por por conservar los componentes no se han simulado bien así simulado yo meto los huecos así investiga como casi todo lo entero yo también y bueno lo puse a mi plano y no es muy político molaría que tienen todas las palabras mirando paulado no tú vayas leyendo que no esté si eso está la risa ya no he sido capaz al segundo tercer juego digo mira está un caos porque si yo lo pongo al revés el nombre editorial han puesto abajo en vez de arriba el nombre me decía así en la carta rara porque decimos cuando diga paso es imposible y lo pongo tal y como viene acá sin cerrar la cierra la casa como mario y lo meto para dentro y donde quede quedó yo bueno entonces no nos clasificas en la estantería los tienes ahí por espacio por espacio es la mejor forma igual yo sí es verdad que hay un par de baldas que son para los filas así de caja pequeña pero los filas sirven para llenar los huequitos que dejan los euros pero es que tengo mucho fila casi prefiero dedicarle un par de baldas la verdad para mí es más práctico la verdad que aprovechamos como tampoco estoy en tu situación de que voy tan justo de espacio aún no tengo una ludoteca como la tuya pues a lo mejor en un futuro sé que algo pero bueno nada dejemos ya de hablar de nosotros qué rafa para entrevistar lo mejor hablar de él y meterse con él pero bueno ya ya como hemos dicho ya habíamos llegado a la última pregunta con lo cual ya después de una hora y 18 minutos de entrevista yo creo que rafa ya se querrá ir a descansar esa ese brazo esa esa a la pocha para la rota y nada rafa desde aquí puedes decirte que un placer que hayas pasado este ratito con nosotros y con los espectadores de círculo friki que muchas gracias por venir en este primera edición o programa de charlando con con divulgadores y nada que espero que nos encontremos pronto en otro vídeo cuando tú quieras muchas gracias por contar conmigo y por invitarme que a mí me encanta me encanta hablar y bueno y también te hemos podido conocer un poco más que eso siempre está bien no hay cosas de ti que mira que hemos descubierto hoy y eso siempre si alguien no lo ha conocido dejaremos los enlaces en la descripción del vídeo a tu canal para que echéis un vistazo le deis amor y también que nada lo he dicho ya desde aquí pues despedir el vídeo siempre dale un buen like que siempre nos ayuda mucho suscribiros activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias hasta pronto